¿Qué es el barrio Sabera? En estos puntos, generalmente está sectorizado para un mejor arribo de los móviles en caso de alguna incidencia, algún problema. ¿Qué tipo de delitos son específicos de esta zona? Generalmente tenemos una zona bancaria que generalmente hay arrebatos, en la zona del parque también ocurren los mismos delitos. Se puede llegar a encontrar de vez en cuando en horarios nocturnos gente que puede estar fumando sustancias ilícitas. Para eso se cuenta con la gente de monitoreo y cámaras del gobierno de la ciudad que avisan al comando nuestro y estos avisan a los móviles que concurran al lugar. ¿Cómo es la tarea específica del fiscalizador? El fiscalizador recorre todas las paradas para dar apoyo al personal, así como también recorre la totalidad del barrio de Sabera para una cuestión de prevención para el hecho de los ilícitos.